Hola un día más otro para trabajar en este bello arte del bonsai en esta ocasión voy a trabajar sobre este pre bonsai que ya tiene un estilo básicamente definido y que me estaba mostrando qué y cómo puedo modelarlo lo que ha pasado es que yo lo he adquirido muy chiquitito muy bajito porque justamente visto que tenía potencial para trabajarse como bonsai entonces un tiempo he dejado que crezcan estos brotes largos para poder formar el bonsai es una posibilidad con este pre bonsai es trabajar con estas ramas bajándolas de tal manera que vayamos formando la copa alta o la parte alta del bonsai yo no soy muy afecto a trabajar este estilo de bonsai el estilo okidachi o escoba no es uno de los que a mí me agrade mucho yo prefiero en todo caso siempre trabajar más los arbolitos en forma de muyogis pero este prácticamente nos está diciendo que hagamos eso entonces es por eso que he dejado que estos crezcan ahora tenemos la posibilidad también de simplemente usar puro tijera y hacer pinzado y poda hasta ir formando pero va a demorar mucho en formar que estas ramas crezcan horizontales y pueda armar la copa de este bonsai entonces como ahora he visto que ya tiene bastante largos las ramitas para poder ir formando lo que voy a hacer es un primer alambrado en la que voy colocando en la posición horizontal para que posteriormente cuando tenga esta posición de ahí vaya formando ya todo lo que es la copa de este futuro bonsai estilo joquidachi te muestro más de cerquita estas ramas han crecido bastante este es un tronco que ha sido cortado aquí y tiene una cabeza con otras ramas que también ha sido cortada acá eran dos ramas así se han cortado y todos estos son puros brotes nuevos para formar ramificación en este tamaño y obviamente armar lo que es un futuro okidachi entonces ahora voy a alambrar las ramas más gruesas las que están todavía muy tiernas y débiles no las voy a alambrar pero sobre todo voy a tratar de alambrar las que quiero poner en posición horizontal tanto en este sentido como en esta esta por ejemplo podrían ser de estas dos de acá tal vez algunas de acá voy a ver cómo hago el armado ahora como en este momento estoy haciendo recién el primer modelado por así decirlo de este pre bonsai lo importante siempre es ubicar y buscar el frente inicial del bonsai en este caso sólo tengo dos opciones una podría ser esta y la otra obviamente podría ser esta y yo me iría más a esta porque aquí tengo el tronco más descubierto que en esta otra opción en esta otra opción no tengo el tronco descubierto ahora que el tronco está yendo un poco hacia este lado entonces en ese sentido tal vez por el sistema que debe tener tipos reverencia el bonsai podríamos adoptar también este sentido pero al tratarse de un pre bonsai que solamente estamos formando la copa lo único que tengo en certeza es que esta puede ser la cara o en su defecto esta otra por lo tanto no voy a trabajar con esta ni con esta como si fuera el frente y por lo tanto si elijo este como mi frente o en su defecto este otro esto ya lo podemos ir viendo a futuro según la conformación del bonsai y cómo se vaya comportando en todo entonces ahora vamos a pensar que una de estos dos es la cara y simplemente eso para hacer la alambrada y ¡Gracias! 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 Lo que voy a hacer es un poquito contornear con la tijera tratando de contener lo que es el movimiento del joquirachi para que no se dispare demasiado lo que es la extensión ni tan poco adelante ni tan poco atrás y eso me va a ayudar ya a ir formando un tamaño adecuado por ahora tendríamos que dejarlo así no le veo mucho más que recortar o quitar el hecho es que ahora ya está mejor conformada la composición de lo que en un futuro va a ser todo el follaje de la parte aérea después de haber hecho un pequeño ajuste de las alturas tanto en vista lateral trasera como frontal es que ahora puedo dejar que siga brotando el árbol y voy a seguir conformando lo que son las copas si en un futuro veo necesario volver a hacer el alambrado en alguna rama para irla posicionando en algún plano lo voy a hacer caso contrario puedo trabajar solamente con poda de ramas hasta aquí sería el trabajo entonces con este bonsai gracias por ver el video en un futuro te seguiré mostrando la actualización y la evolución del trabajo con este pre bonsai estilo Hokidachi con un tronquito semi inclinado bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.